Los científicos han logrado confirmar la existencia de una zona de cría de cachalote, Piseterma crocepalus, en un punto situado al norte de Menorca. Lo que convertiría a esta zona en el primer criadero de esta especie localizado hasta la fecha en el Mediterráneo español. El anuncio fue realizado este sábado durante el XII Congreso de la Sociedad Española de ZCeos, celebrado en Ibiza y que ha reunido a decenas de expertos en la materia. El director científico de Tursiops, Chema Brotons, explicó durante su intervención en el Congreso que tras las mediciones y observaciones realizadas durante los dos últimos años, es posible confirmar la existencia de este vivero de cachalotes, una especie altamente amenazada, de la que en todo el Mediterráneo solo existen alrededor de 2,000 ejemplares. Según indicó, hacía dos años que teníamos indicios de este criadero, pero tras el trabajo de estos dos últimos años. Se puede concluir que es así, explicó. De hecho, desde 2020 se han realizado avistamientos de numerosos ejemplares juveniles en esta área al norte de Menorca. Y destaca el caso de la observación de 12 crías de cachalote a mediados de junio de 2020 en esta área. Dentro de un grupo de 44 ejemplares en total, como muestra este vídeo, estas y otras observaciones han ido confirmando una presencia inusualmente elevada de ejemplares jóvenes de cachalote en este punto del Mediterráneo. Más elevada incluso que la observada en las cercanas islas de Mallorca o Menorca, donde los jóvenes presentan densidades más discretas. Se trata, según Brutons, de un descubrimiento importante, dado el reducido número de cachalotes que hay en todo el Mediterráneo. En las últimas tres generaciones, esta especie ha perdido del 70% de sus efectivos. Recalco. Sin embargo, el director científico de Tursiops llamó la atención sobre el hecho de que la zona identificada como criadero de cachalotes queda fuera de una nueva zona de protección marina que tramitan actualmente las instituciones. Se está diseñando un área de protección para regular la navegación que deja fuera esta área. Esto es algo que se ha de cambiar a nivel estatal para que la propuesta incluya el norte de Menorca, el este de Mallorca, el este de Ibiza y el sur de Formentera, señaló Brutons. Se da la circunstancia de que el emplazamiento de ese criadero es, además, un lugar con escaso tráfico marítimo. Teniendo en cuenta que todo el Mediterráneo occidental se caracteriza por un gran volumen de navegación de carga. Pasaje y recreo. Durante el XII Congreso de Zetáceos se ha abordado también la situación de la foca monje. Especie en situación crítica en el Mediterráneo, y que mantiene colonias en Turquía, Grecia, Mauritania y Madeira. Estas pequeñas poblaciones suman en total menos de 900 ejemplares. La urbanización de la costa es uno de sus principales enemigos, si bien se adaptan fácilmente a temperaturas superficiales del mar más elevadas. Explicó Patricia Fernández, autora de un estudio al respecto. Durante la convención también se han presentado unas artes de pesca para el sistema de arrastre que incorpora una modificación que evita la captura accidental de delfines y otras especies de gran tamaño. Nail Villasarrondo indicó que este sistema es similar al ya existente para evitar la pesca de tortugas marinas y es de gran sencillez. El miembro de la entidad orca atlántica, Alfredo López, explicó el comportamiento observado en un grupo de 16 orcas que suelen encontrarse en el estrecho y en Galicia. Casi todas jóvenes, que desde hace dos años se embisten a pequeñas embarcaciones, causando a menudo desperfectos en el timón de dichos barcos. Estas interacciones con meleros de pequeña o mediana eslora no han sido aún explicadas satisfactoriamente. Pero López descartó que obedezcan, en general, a un deliberado intento de atacar a estos barcos. No están enfadadas, no son animales agresivos, lo que hacen es una actividad de manipulación y destreza y a veces rompen el timón, afirmo. En lo que va de año se han registrado 180 interacciones entre orcas y embarcaciones. Algo menos que año pasado, y el 30% de estos episodios generaron daños graves a las embarcaciones afectadas. Generalmente la rotura del timón. Contacto de la sección de medio ambiente, crisisclimatica arroba prensa iberica es. ¡Suscríbete al canal!